Buenas tardes a todos. Me complace saludarlos y también agradezco la presencia de todos ustedes en esta ronda de serie de conferencias que se están realizando respecto a las TICS y la educación. Entonces doy la bienvenida a este ciclo que se llama Educación y TICS, un plus de miradas y perspectivas organizados por los cuerpos académicos de posgrado en la educación del Instituto de Ciencias de la Educación, llamados Redes de Aprendizaje e Investigación en la Educación y Organizaciones y Procesos de Formación y Educación en conjunto con la Secretaría Académica de la UAE. Presento a los miembros de la Mesa de Honor, al director interino del Instituto de Ciencias de la Educación, licenciado Adán Arias Díaz, a la directora de la UAE, la doctora María Luisa Zorrilla, también miembro de uno de los cuerpos académicos que organizan estas conferencias. A otro miembro de los cuerpos académicos organizadores, al doctor Ángel Torno Estelantia. Y a la doctora María Laverra, que nos acompaña desde Italia, desde la Universidad de Turín, presentando la conferencia magistral, la educación y las redes sociales. A continuación doy la palabra al licenciado Adán, para que nos den una charla de detención. Gracias, hermano. Buenas tardes nuevamente. Bienvenida, María Laverra. Gracias por aceptar esta invitación para acompañar a nuestros investigadores y ser parte de este ciclo de conferencias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. María Luisa, la doctora Zorrilla, parte de la casa, nuestra investigadora dentro de estos cuerpos de investigación, también, bienvenida. Y muchas gracias por hacer las sesiones correspondientes. Y de igual manera, pues, a Ángel Torres Belandia, al doctor Torres Belandia, también por llevar a cabo este ciclo. Como ven, el Instituto de Ciencias de la Educación y con el apoyo de EWAI, se han hecho esos trabajos, dentro de lo que es el marco de nuestros trabajos que se enmarcan en lo que es la gestión, en la excepción de los investigadores, de nuestros investigadores en el sentido. Es parte de un trabajo que, de manera muy responsable, quiero reconocer que los diferentes investigadores del postgrado están llevando a cabo una serie de actividades. Se han enterado ustedes, se presentó hoy el libro también de Ángel, la vez pasada, con el doctor Barola, la presentación de un libro hace menos de un mes. Hoy se ve esto, también estuvimos con la presentación del libro del doctor Antonio Padilla, también un libro este mismo mes. La semana pasada también se presentó el libro de Gloria Alcira, también en este caso, en este proceso, que viene a marcarse y el día de mañana con Julieta Espinosa también, hasta ahora, también aquí en el ICE, se estará presentando el libro. Hay un trabajo muy intenso, muy que reconozco a mis compañeros, los doctores, los espíritus contentos, los PTC, donde están trabajando de manera conjunta precisamente en esto, que son esas redes y con alto sentido de responsabilidad. Pues hoy me es grato estar compartiendo esta mesa con Mariela, con María Luisa, y bueno, ahorita la vamos a escuchar, ya la vamos a dejar en esta mesa para que lleve a cabo esta conferencia. Y bueno, recordarles que el Instituto de Ciencias de la Educación este año se ha caracterizado por una cantidad de actividades que son desde la poesía, desde los cuentos, lectura de libros, presentación de libros, ensayos, discusiones, debates, y que bueno, está respondiendo precisamente a lo que es la institución como tal, formándolas a ustedes en las grandes variantes que se tienen en estos niveles. Y también quiero hacer público, ¿no?, finalmente, el reconocimiento a todo este cuerpo de investigadores, por la buena noticia que voy a dar al público. Fuimos ya nuevamente en el CONACI, el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, continuamos en los programas de calidad, el doctorado y la maestría en la Ciencias de la Educación. Bueno, por eso esto para felicitarlos y pues prepararnos para escuchar a Mariela, ¿no?, que nos trae de nuevo en cuanto a educación y redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Ahora voy a dar la palabra al doctor Ángel Tolos de Lambia, que nos va a hacer una introducción a la conferencia que nos presentará la doctora Mariela Vélez. Muchas gracias. Para contextualizar un poco la importancia del tema que nuestra colega Mariela va a desarrollar, les voy a participar en unas ideas de lo que significan hoy estas tecnologías de las redes sociales y de lo que se llama la telefonía móvil. Como parte de la revolución tecnológica iniciada en el siglo pasado y prolongada aceleradamente en nuestra era, han surgido dos herramientas tecnológicas que forman ya parte de los hábitos de vida de millones de jóvenes universitarios y de otros sectores de la población, los teléfonos móviles y las redes sociales. En esta ocasión, solo haré unos breves comentarios en torno a esta última aplicación, dado que es el tema central de nuestra colega y invitada, la doctora Mariela Berra, ilustre catedrática de Sociología de Redes Telemáticas y Metodología de Telemática Cívica en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Turín, y quien en este auditorio, el día 17 de noviembre del 2012, tuvo el honor de presentar su libro más reciente, titulado Sociología de las Redes Telemáticas, editado por el Instituto Politécnico Nacional y cuyos comentaristas fuimos en dicha vocación del doctor César Barona Ríos, estaba invitado a estar con nosotros, pero sus compromisos en la Subsecretaría de Educación Pública no le han permitido estar, pero junto con él y un servidor presentamos este libro que también va a estar posteriormente a disposición de ustedes. Antes de que la doctora Mariela inicie su conferencia magistral sobre redes sociales y educación, quisiera traer a la memoria de los aquí presentes algunos datos sobre el paradigma de las redes sociales a nivel global. En un reciente estudio global, en el que se evaluaron los hábitos de uso de las herramientas tecnológicas, del teléfono móvil, en una población de 800 alumnos, procedentes de 52 naciones, y que estudian en ocho universidades ubicadas en los tres continentes, e impulsado por la organización Seminario Global South Sur del Colegio Emerson de Boston, se evidenció, entre otros datos, el siguiente, los universitarios pasan de cuatro a seis horas diarias en línea a través de esta tecnología del teléfono móvil, y de estas seis horas, una de cada tres horas pasa en las redes sociales. En este estudio, piloto, la única institución de educación superior de América Latina que participó fue la Universidad Iberoamericana de México, con 102 estudiantes que participaron en este estudio. En cuanto a la metodología del estudio para realizar la investigación, se solicitó a los universitarios llevar por 24 horas un registro de sus actividades a través del teléfono móvil sobre qué aplicaciones utilizaron en estas 24 horas, cómo usaron el teléfono, para qué lo usaron, y se les pidió al final completar un cuestionario sobre la reflexión sobre el significado que para ellos tiene esta herramienta tecnológica. Respecto a las redes sociales Facebook y Twitter, son las dos herramientas más utilizadas para consumir, compartir y producir todo tipo de comunicación e información. El uso del correo electrónico registró una tendencia a la baja en comparación con las llamadas telefónicas, móviles, mensajes de texto y redes sociales. Las tecnologías están cambiando su uso social aceleradamente también según esta investigación. Entre otros aspectos, lo que concluiría la jornada en un comentario a esta nota titulada «Universitarios de todo el mundo son adictos a celulares». Este es el artículo de la jornada, del 21 de mayo de la semana pasada, en un artículo que publica la jornada en México en la página 28. En relación a las redes sociales, concluye el estudio. Los universitarios dependen de Twitter para encontrar contenidos noticiosos. Lo que hacen en automático en Facebook y Twitter es pasar el tiempo, evitar situaciones sociales estresantes como los ansiosos. Finalmente concluye la investigación que el uso de los celulares les da a los universitarios un sentido de pertenencia a sus comunidades. ¿Y a qué viene este preámbulo antes de la conferencia de la doctora Verónica? Tiene como objetivo darnos cuenta, ubicarnos dentro de la compleja y global revolución tecnológica que a diario y durante las 24 horas del día genera profundos cambios en nuestros hábitos culturales y cuyas consecuencias no pueden permanecer al margen de la reflexión académica y del campo de la educación superior de alumnos, profesores e investigadores. No se trata de un fenómeno aislado, sino de un sistema social y tecnológico del cual difícilmente podemos escapar. De ello y de mucho más nos hablará a continuación la doctora María. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra a la doctora Maquera Bema. Buenos días. Para hablar yo tengo que ponerme aquí para manejar la computadora, que no es mía, y para aprovecharlo de la manera mejor del sistema tecnológico. Mi conferencia habla de redes sociales e educación. Y no es una conferencia, yo puedo decir ligera como lo que dijo Ángel Torre de Irlandia, porque tengo un discurso un poquito más estructurado, pero ustedes me pueden contestar cuando quieren, me pueden interrumpir, no, porque tenemos que interactuar, y esta es una conferencia que tende a ser una reflexión sobre las relaciones que tendrán las nuevas tecnologías y las oportunidades que ofrecen como estructura y las redes sociales y la producción de qué, de un bien muy importante que es el conocimiento. Entonces yo voy a empezar, y empezo poniendo mi bandera, ¿no?, que es la bandera de Europa, que en esta bandera de Europa se han dado una serie de retos para alcanzar un desarrollo y crecimiento inteligente, sostenible y solidario, que son las tres banderas importantes. Y hay algunos retos principales, que son la difusión de Internet, hay países donde Internet es un derecho constitucional, como la Finlandia, esto es muy importante. y otros aspectos fronterizos, como la innovación y la superación de brechas digitales, culturales y sociales. Se piensa que los beneficios surdan de la innovación y de los impulsos a la investigación. Y en este sentido, la educación es un tema transversal, un tema que va a cruzar todos los temas de la agenda digital. ¿Por qué? Porque es muy importante para la difusión de la agenda digital. Tenemos una cosa muy importante, la juventud de movimiento, y uno de los requisitos centrales por alcanzar un desarrollo sostenible es la participación social en la participación social en la participación social en la toma de decisiones. La participación social implica cultura e implica educación en el uso de la tecnología y en un uso democrático de la tecnología. Que no sea solo un uso individualista, que no se vuelva a ser adictos, pero también capaz de hacer un proceso de gobernanza sobre la tecnología, que es muy importante. Tengo también a subrayar la importancia de las retos de la educación y del matrimonio entre educación y TITIC, porque la reciente agenda digital del gobierno italiano, el presidente gobierno, porque lo vamos a cambiar cada tres, cuatro meses, quince a... Entonces tenemos esta situación. El reto de la educación y del desarrollo está en conjunto, porque a la agenda digital italiana fueron encargados fueron encargados el ministerio de la investigación y de la educación y el ministerio del desarrollo económico, para explicar cómo son dos momentos muy importantes. Entonces voy a empezar. Un conocido refrán africano nos dice a un ambiente no le regales un pescado, sino una carne de pescar. Aplicado a los procesos de construcción y difusión del saber, significa que este no puede transmitirse de manera mecánica y pasiva, desde arriba hacia abajo. Y lo que necesita es entregar los instrumentos de aprendizaje para que los estudiantes aprendan a construir conocimiento entre ellos y los docentes, que es una función de las redes sociales, ¿no? Hay, por el construccionismo, y aquí hay un exponente importante del construccionismo que usted conoce, que es Simon Piper, que trabaja en el MIT de Boston, pone un problema. Necesitamos buenas sociedades y necesitan saber dónde están los biches o dónde están los peces. Es muy bueno. Entonces, Simon Piper nos dice que cualquier construcción mental conduce a un resultado exitoso cuando se apoya en la construcción de algo concreto, un producto material que puede ser mostrado, discutido, examinado, probado y compartido. Puede ser un castillo de arena o también una teoría sobre el universo, ¿no? El problema. Y ahora nos ponemos una pregunta del primo punto. ¿Cuáles son los sedales y cómo se relacionan con los peces? ¿Cómo nos ayudan a ahorrar recursos de conocimiento y a crear el proceso de capacitación para aprovechar de los recursos? Es una cosa muy, muy importante. Entonces, voy a hablar del primer capítulo de mi ponencia, que es relacionado con cuáles son los instrumentos tecnológicos muy importantes hoy como estructura. No voy a hablar de internet de los objetos, no voy a hablar de los celulares, no voy a hablar de estas cosas, pero voy a hablar de qué? Un nuevo y vasto conjunto de instrumentos tecnológicos, gracias al desarrollo científico de los últimos años, que nos llevan al cambio tecnológico. Y a esta revolución silenciosa que ha cambiado y está cambiando el mundo, como fue internet, ¿no? Una revolución sin muertos, una revolución sin ideología, pero una revolución porque va a cambiar el nuestro paradigma en los comportamientos, en los antecedimientos, en la manera de estudiar, en la manera de estudiar, en la manera de trabajar, en la manera de producir. Entonces, nueva tecnología para el aprendizaje. La tecnología de las TIC en los últimos años han producido importantes avances. Como usted pensaba, el nuevo modo de producción se basa en el papel principal de procesamiento de datos. El segundo, almacenamiento y transmisión de datos, que son las tres cosas principales. El primero, el primero, la velocidad de cálculo, el segundo, la densidad de almacenamiento y el tercero, la velocidad de transmisión. El nuevo multichip de intel nos cuenta la rápida evolución de la aritmética. Se trata de un objeto dotado de una potencia de cálculo, miles de millones de instrucciones aritméticas por segundo, de una potencia de cálculo superior a la de un supercomputador de hace diez años. En cuanto al desarrollo de la capacidad de almacenamiento, una empresa sobre la suela USB. Ya están disponibles las claves de doscientos cincuenta millones de carácter. Pueden contener doscientos cincuenta millones de volumen. Lo que significa que en un puñado de USB, se puede encapsular en transportar toda la biblioteca de los progresos de los Estados Unidos. Lo que un tiempo necesitaba de qué? Pasamos de los tubos católicos a los circuitos integrados, necesitamos de un espacio como el parvenom en la tele. Usted puede pensar cuál es el sentido, y voy a reflexionar con usted, de potencia, que un sujeto puede tener, se piensa de poder tener el mundo de un conocimiento en su bolsito. Cuáles son los efectos, también como decía Andrés, los psicológicos, cuáles son los efectos de sentirse omnipotente, ¿no? De ser en ningún lugar, en cualquier lugar. De ser sin tiempo, en cualquier tiempo. Esto es una situación que es como la heroína, ¿no? En un sentido... ¿Qué hay? Por un sentido, no me ruina porque es buena, pero buena droga, ¿no? Te puede llegar a una situación de adición, a una situación de droga, ¿no? Esta cosa. El tercero es, ¿me se escuchan? Sí. El brillante de la transmisión, que son las fibras ópticas, la tecnología más rica y más potente que está conectando todo el mundo. Y nos podemos pensar que en algunas de estas fibras puede pasar todo el tráfico telefónico. Vamos a hacer un discurso que cada una de estas fibras de vidrio cuesta alrededor de dos centavos de dólar por metro. Entonces, el sueño de transmisión más económica de la información en todo el mundo podría ser, pero no es, una realidad. Esto es una cosa. El porqué, no lo voy, podemos discutirlo, pero hay un discurso que es de incompetencia por la situación de la telecomunicación, el control, ¿no? Porque no tiene sentido pagar tanto por el alámbrico o tener un alámbrico feo cuando hay toda esta potencialidad de tecnología, ¿no? Hay una otra que pero no voy a comentar. La disponibilidad de herramientas tan potentes nos permite modelar sistemas físicos complejos. Surgen laboratorios virtuales a través del cual se puede dar forma a procesos químicos, físicos, biológicos, que son lo más importante hoy, ¿no? Y sociales también, que son muy importantes, mediante el estudio en profundidad de estos mecanismos de interacción. En el estudio en profundidad de la facilidad de contener y procesar una gran cantidad de información en espacios relativamente pequeños. Es una revolución enorme, ¿no? Entonces, tenemos una hambre de espacio increíble. Y podemos disfrutar espacios pequeños que se defunden si ve museo o museo virtual. Es decir, los usuarios pueden visitarlo y también interactuar con las obras de arte, esto es todo por Mary, ¿no? Y los artefactos. Además, los amantes del arte, curadores y coleccionistas privados, sin necesidad de conocimiento tecnológico, sin necesidad de conocer las tecnologías especiales, pueden crear su propio museo virtual con pocas reglas. Y así los profesores, así los maestros, así los estudiantes, pueden trabajar juntos en esto. Esta figura representa un museo virtual, ¿dónde? En una red social que tuvo un éxito en el pasado, hoy un poco fuera de moda, ¿no? Que se caracteriza por programa de interacción 3D, ¿no? Que es no solo la web 2, pero la web 3, que es muy importante, de interacción 3D que permite a los usuarios de crear su propio avatares, ¿no? O avatares, ¿no? O avatares, ¿cómo se dice aquí? Avatares, ¿no? Avatares, ¿no? Es su propio avatares, ¿no? Es un museo en segunda vida, ¿no? Por lo que concierne la posibilidad de transmitir datos, estoy hablando de posibilidades de redes sociales, ¿no? Es un discurso que parte de lo que las tecnologías nos ofre y cómo lo podemos. Por lo que concierne la capacidad de transmitir datos en unidades de alta capacidad, hemos pasado de video a plataformas sofisticadas, capaces de amanecer una gran cuantidad de información. Con su colección de tanta pieza de fragmentos de cinema y de fragmentos de clases, ¿no? No, realmente de cursos, ¿no? Youtube ofrece una herramienta útil para la nueva generación de estudiantes. Los llamados, ¿cómo lo llaman los nuevos estudiantes? Había una generación de estudiantes, ¿no? ¿Qué eran? Ustedes son, pero recuéramos un poco. Que era corte-pega. Ahora no hay más corte-pega, ¿no? Ahora no hay más corte-pega, ¿no? Muy menos corte-pega, ¿no? En la nueva generación, podemos hablarla, ¿cómo se llama? Habla y muestra, ¿no? No hay más corte-pega, ¿no? No hay más corte-pega, ¿no? No hay más corte-pega, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Por ejemplo, en una investigación que hizo, en una investigación, una acción con los enseñantes, los enseñantes de informática en una escuela secundaria, en una escuela secundaria de high school, pero en nivel superior antes de la universidad, tenían una gran dificultad a enseñar las cosas sobre los alumnos. No tenía sentido que hacerlo estudiado, ¿no? Entonces pusieron las clases sobre el truco. Y los estudiantes, a este punto, empezaron a estudiar su YouTube, pero empezaron también a aprender a construir un sitio de los programas de clase, porque fueron estimulados de esta diferente manera. Yo creo que en el futuro presente, porque el presente es nuestro futuro, hay cosas que los videogames, los juegos, son un instrumento muy importante de aprender para aprender a enseñar. Porque será el futuro poder utilizar estos instrumentos porque los niños a 13 años empiezan a usar los niños luego, ¿no? Entonces uno tiene que, cuando te vas en un lugar, tienes que aprender el lenguaje de los nativos, ¿no? Entonces el profesor, el maestro, tiene que aprender, ¿no? Yo continúo la lección de la mañana, ¿no? Los lenguaje de los nativos, ¿no? Y ustedes son jóvenes. Aquí hay un proyecto importante, pero tengo la presentación, entonces ustedes la pueden ver. Un elemento muy, muy importante, cosa es, la computación en nube, que representa una potente novedad, novedad, junta a las redes sociales de las herramientas de las web 2.0. El cambio que los servicios de las web 2.0, redes sociales y la computación en nube, es paradigmático, porque permite aumentar el número de servicios basado en la web, sino aumentar los puestos, ¿no? Pero después vamos a ver. Y pongo una pregunta. ¿Cuál es una condición? Porque se puede poner el saber en la nube, porque se puede concentrar todo el saber en la nube, y se puede disfrutar este tipo de saber. Entonces, usted puede empezar después, en 20 o 25 minutos, porque no quiero aburrir a vosotros, vamos a responder a esta pregunta, ¿no? Tú me vas a ayudar, ¿no? Reconemos la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la condición, no? Para aprovechar de la... Y hemos dicho de las tecnologías, os vamos a decir de las redes de los sociales. Los actores sociales, y aquí son actores sociales, porque esta es una red. Las redes sociales son Facebook, nos conocimos Twitter, Facebook, los blogs, ¿no? Pero podemos también utilizar la computación en nube y construir unas redes sociales, y después disfrutar todas las herramientas de las redes sociales. Los actores sociales entreconectados pueden desempeñar un papel activo a nivel mundial y global. En la considerada sociedad de la información y del conocimiento, los actores sociales extienden su ámbito de acción de un espacio social ligado en pequeñas cajas a un espacio... Es un estudioso que se llama Ben Wellman, que dice... Bound up in little box, pero es legado en pequeñas cajas a un espacio fluido. Y tejen la trama de una sociedad en renta. En estos espacios que es permitido y desabierto, porque hay fronteras permeables y móviles, hay la posibilidad de cruzar diferentes redes, ¿no? Esto es lo que uno hace cuando pasa de un social media a un otro, ¿no? O de un grupo a un otro. Pero puede también utilizarlo por extender su conocimiento. Puede cruzar diferentes redes, ¿no? No hay muros si tú no vas a poner muros. Esto es una cosa muy, muy importante. Aquí hay una historia, no me la voy a contar, de los sitios de las redes sociales, que es una historia reciente, ¿no? Los que nos conocimos, que va desde 1997 hasta hoy, ¿no? Donde hay comunidades diferentes, no solo Facebook y Twitter, que son las más conocidas, pero hay diferentes sitios de redes sociales que tengan utilidades particulares por lo que uno quiere hacer. Tiene que cambiar fotografía o tiene que localizar una cosa. Entonces, todos los sitios de redes sociales no son solo sitios de actuación personal, de diseño de su propio perfil personal, de decir, mi querido, mi querida es mi amigo, tengo dos mil amigos, y todas estas cosas. Son realmente sitios de... útil para... de uso, de uso útil, yo puedo decir, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad que nos dan la tecnología y su matrimonio con los sitios sociales? dan la posibilidad de crear realmente una cuantidad enorme de conocimiento. Hoy podemos decir que el conocimiento, el número de investigadores, pero también la complicidad social, está creciendo de una manera exponencial, ¿no? Bueno, esta es una curva, usted la puede ver, es una curva de tipo exponencial. Actualmente los investigadores son un número enorme, ¿no? Entonces podemos decir que una vera de redes sociales es fuerte para responder en parte a la pregunta de antes en la construcción de una mente colaborativa, ¿no? Un tiempo era necesario, tantas personas que entrabamos en una industria producían un bien. Bien, ahora tenemos esta cosa. ¿Usted conoce una invención que se va a desarrollar dentro del 2025? Digo, una investigación de ayer de los Estados Unidos, que es el PREDIT, el fabricador universal. ¿Usted conoce el fabricador universal? Hay ahora una máquina fotocopiadora, similar a una máquina fotocopiadora, que tú te pones la forma de una pistola y te la puedes construir, ¿no? Hoy se está realizando la posibilidad, que era un sueño antico, de transformar el virtual en real. No hay solo un pasaje de los reales a los virtuales. No voy a decir tontería, ¿no? Hay cosas que se parecen muy, muy a la distancia, porque pueden realizarse en un tiempo bastante estricto. ¿Y cuál puede ser? ¿Cuáles son las implicaciones del fabricador universal? En el problema de la cualificación de las personas, que uno tiene que poner juntos el tema de saber ser, las capacidades relacionales, pero nuevamente la capacidad de saber hacer. Esto puede cambiar completamente la distribución del trabajo a nivel mundial. Y poner nuevamente los países donde hay más concentración de inteligencia, como países que son los países más desarrollados. En el futuro, ¿no? Pero es un futuro muy lejano. La novedad, entonces podemos pensar a una montaña de conocimiento abierto que puede realmente ponerse como un bien público, que es un bien público accesible por todos. Pero necesitamos de crear este bien público. Y este bien público puede ser creado solo a través de un conjunto de esfuerzos, de grupos sociales, que cooperan en el crear estos bien públicos. Tenemos tanta posibilidad. No voy a comentar esta tabla, que es muy aburrida, pero es importante el adejo aquí. Pero hay un nuevo sentido de las comunidades científicas. Las comunidades científicas son muy anchas. Las personas pueden ser autores. Pueden contribuir al crecimiento del conocimiento. Entonces, si un tiempo uno pensaba a una comunidad científica, también había comunistas, como el Tico, no comunista, como el Tico Maerton, ¿no? Usted conoce Maerton, el sociólogo, que habló de una comunidad científica muy importante, pero ahora esta comunidad científica es diferente, porque necesita de forma de participación social. Y son las redes que se van abriendo el mundo, ¿no? Pensamos a la Wikinomics, a la economía wiki. Pensamos al crowd source, a la distribución a las masas como métodos de producir cosas, ¿no? Por esto es muy importante que la educación. En consonancia con la nueva revolución digital, se están difundiendo nuevas formas de regulación de propiedades intelectuales, como en la licencia creative commons. ¿Por qué? Por acceder a esta montaña de conocimiento, el conocimiento tiene que ser abierto, ¿no? Tiene que ser disponible. Pero, hoy, hay muchas sombras. Entonces, esto pone la importancia de los maestros y de la cooperación entre maestros y docentes, o profesores y docentes. ¿Cuáles pueden ser las sombras? Las sombras son cosas que van a impedir al conocimiento de cumplir su misión, de ponerse como un bien público global, de permitir un acceso a qué? Primero, a un patrimonio cualificado de información. En la red, hoy, hay tanta basura, ¿no? Las personas van a poner muchísimas cosas, ¿no? Si uno va a un sitio, perdón, ¿no? Todos están en Facebook. ¿Quién no es en Facebook aquí? Yo, yo no soy en Facebook, ¿no? No. Pero lo estudié, como una clandestina, ¿no? En un Facebook y otro. Pero no puse mi misma en Facebook, ¿no? Porque no lo quiero, ¿no? Por mí, ¿no? Pero lo estudié, lo capisco, es muy importante. En mi curso lo voy a poner en Facebook. Y cuando comenté el libro de Ángel lo puse en YouTube, porque tengo que disfrutar la máxima difusión, pero como persona tengo que defender mi práctica. ¿No? Es mi elección personal. Ahora, una es esa sombra que tenemos la importancia de seleccionar la información. En estos sentidos, los maestros pueden realmente, cooperando con los estudiantes, poner un saber cualificado y enseñar cómo disfrutar estas oportunidades. Que no va a significar que tú no puedas utilizar las redes sociales por tus fines personales. Pero hacer comprender que de las cuatro, cinco, seis, siete horas que te pasas en la red, puedes disfrutar dos horas por acrecer tu competencia y para colaborar con los otros. Es claro, esto es un principio en particular. Segunda, hay la posibilidad de un conocimiento libre, pero hoy va a crecer una forma de control muy fuerte sobre el software, sobre el agua y también sobre los contenidos. Las revistas científicas aumentaron el precio. Y, contemporáneamente, se dice contemporáneamente, las universidades tienen siempre menos recursos. Las instituciones de educación tienen menos recursos. Entonces, hay un problema, porque por cualificarme tengo que acceder al trabajo de un otro, ¿no? Hay una invención no se hace sola, dice un icono nacional importante que era Galileo Galilei, ¿no? Cuando lo obligaron a violar, dice, yo no voy a vencer, ¿por qué? Una invención no se hace solo, ¿no? Tenemos que ser tantos. Hay también una situación bastante triste, que en el momento en el cual, como yo digo, tenemos tanta disponibilidad de tecnología, tenemos tanto enlace, tanta res, va creciendo la brecha digital, cultural y social. Entonces, lo que fue un sueño de la generación de mi padre, y de la mi generación también, que se pensaba que con las nuevas tecnologías, con las TIC, que era una tecnología limpia, tecnología poco costosa, se podían abatir las barreras entre países y personas. Hoy vamos a ver que se está creciendo, ¿no? La brecha digital entre ricos y pobres. Y la brecha digital se crece también si no hay educación, si tú tienes un mal uso de la tecnología. Yo vengo de un país que es el primero en Europa. Por el uso de celular, por lo que se puede, en un nivel más bajo de Alemania, de Francia, de Inglaterra, de los países nórdicos, en la distribución de las conexiones, en la posibilidad de acceso. Son dos cosas muy importantes, ¿no? Pero tenemos tantos celulares. Porque es una tecnología fácil. Y es una tecnología común. Puedo decir que hace trampa, ¿no? Porque te crea la ilusión de ser conectados con todos, con todo ese mundo, en cualquier lugar, como yo he dicho, ¿no? Entonces, esto no significa progreso. Que no significa capacitación, la difusión de tantos celulares. No voy a decir que no van bien, ¿no? Porque la difusión del celular en países como el India, en países como el Bangladesh, permitieron un crecimiento del PIB casi del 1%. En estos países, ¿por qué permitieron acceder al crédito? Porque te podías conectar con el banco y podías tener el crédito para hacer intercambio, para abrir negocio. Y también permitieron, sobre todo, a la mujer que tiene una conexión dura, ¿no? En muchos países, de poner su producto en la red y venderla en Nueva York, ¿no? Entonces, son tecnologías importantes, pero son ambivalentes las tecnologías, ¿no? Como son ambivalentes las redes sociales. Y voy a decir por qué es importante. Por un punto. El punto es el conocimiento, el modelo de la comunicación. Que se está produciendo un crecimiento de cooperación, de producción bilateral e interactiva de bienes inmateriales. Que se han desarrollado en un ámbito muy vasto de actividades. Penseamos a bibliotecas, pensemos a YouTube, pensamos a los nuevos medios. Y que, como yo he dicho, costan muy poco. ¿No? Un ejemplo, ¿cuál es? Internet, ¿no? Subió Simon Pietro y sacó la red de la tierra llena de grandes peces. Tanto. 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Es una propiedad de la red, ¿no? Esa es una propiedad de las redes sociales. Pues también lo voy a aburrir de la propiedad matemática de las redes, ¿no? Que es una ecuación que va a demostrar, ¿no? Lo dijo el evangelio, ¿no? Pero no lo vamos a aplicar de una manera larga aquí, ¿no? Y si vamos a pensar a este modo de producir, ¿cuál es el recurso principal? La capacidad humana. En el modo de producción de la comunicación. Ahí estamos al intercambio. En las capacidades de la persona. Su cultura, su capacidad de emplear. Tenemos un recurso que se pueda mejorar, pero puede destruirse. O puede, puede ignorarse, ¿no? En el tiempo. Por esto es muy importante poner la educación como un reto importante. La organización del trabajo. Una manera de trabajar diferente de lo que tiene lugar en las organizaciones estructuradas por reglas formales, informales, rígidas y jerárquicas. Lo comprendieron las grandes empresas que van a aplicar el Gran Suce, la Wikinomics, la economía wiki, para disfrutar del conocimiento del mundo, ¿no? Porque, como dico antes, el conocimiento es una cuestión compleja y colaborativa. Hay modos diferentes. Es un libro de Aker Ética, de Ética Aker. Uno es la Academia, que es una manera abierta de comunicar, ¿no? La comunidad científica es ancha. Son las redes de los profesores, las redes de los estudiantes, las redes de profesor y estudiante, y tantas otras redes, ¿no? Esto es comunicar de una manera científica ancha. Y hay un monasterio, ¿no? Donde hay un F, y hay una manera cerrada, ¿no? Y tantos, tantos conocimientos que van a cambiar nuestra vida. No hubieran sido posibles si tú no tenías el monasterio, la academia, como una manera. ¿Cuál es la manera de trabajar? Crear comunitaria de práctica. Crear comunitaria de práctica. Usted sabe cuáles son las comunitaria de práctica, ¿no? ¿Cuáles son las comunidades prácticas? Yo le estudié una, que es la comunidad del software libero, ¿no? Son comunidades en las cuales los participantes actúan sobre temas específicos, una interacción de actividades. y crean un sistema de práctica de tipo reticular. Son, a veces, organizaciones informales, en las cuales, a través del intercambio recíproco, se favorece el aprendizaje ordinal, y, a través del intercambio recíproco, y la movilización de grandes cuantitadas de recursos, de aprendizaje de contenidos, de información, de metodologías. y, a través de un proceso de identificación de los individuos y de la comunidad entera, se alcanza el efecto de incrementar el crecimiento profesional. Aquí hay dos ejemplos. Uno son mis dos libros sobre la comunidad del software libre, ¿no? La comunidad del virus, ustedes saben lo que es. La comunidad del software libre es una gran comunidad de práctica, es un sistema que se va desarrollando en todo. Esto es una realidad. Aquí hay un sueño, o casi, ¿no? Es el sueño del libro de Ángel y César, que van a buscar la comunidad de prácticas en los profesores. Entonces, tengo el sueño de crear una gran comunidad de prácticas y de cooperación de los profesores en el uso del stick, ¿no? Es menos realístico del mío, porque yo hice una investigación, es una gran comunidad de prácticas. Ahora, ¿cuántas son las contribuciones al crecimiento de las fuentes del conocimiento? Aquí tenemos, no sé cómo se llama en español, el alvear, la casa de las arreglas. ¿Cómo? Panal. Panal. Aquí es el panal. Hay un gran panal, donde todos ustedes son las pequeñas abecas que van a aportar el conocimiento. Y hay tanta forma. Yo digo, la comunidad de prácticas del software libre, los blogs, Wikipedia, los open cursos del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, que va a poner en red una buena parte de sus cursos. Un universitario donde te cuesta más de 40 mil dólares al año la inscripción. Y va a poner en red su curso. ¿Por qué le va a poner en red? Porque es un brand, ¿no? Dice, yo tengo estos prestigios, y yo me voy a hacer conocer en todo el mundo. El don que yo te doy es el principio del dono, ¿no? Porque dono una cosa, por el estar un sitio, virtuoso, ¿no? Y producir otros resultados, ¿no? Porque solo los cerrados son estúpidos. No es internet que no se vuelve estúpidos. Mas son el estar cerrado que nos vuelve estúpidos. Social targeting, ustedes saben cuáles son los social targeting, ¿no? Todos ustedes tienen el targeting. Facebook, Twitter, Linkedin, una comunidad por la investigación del trabajo, muy importante, que utiliza la metodología de los siete grados de separación. Que le invito a leer cuáles son los siete grados de separación para ver las condiciones entre las redes, ¿no? Que es como la muestra a bola de nieve, ¿no? Yo estoy conectado con X, X está conectado, y no son más que siete los grados de separación. YouTube, una otra herramienta. Aquí no, era por los profesores, hay el centro de redes sociales. Pero, ¿cuál es el pegante? Y era la pregunta entre TIC y redes sociales. Es la cooperación. La cooperación no es solo es estrategia o ideología. Es un concepto, es estrategia o ideología, la cooperación. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? Tengo lo mismo. ¿Qué es la cooperación? Puede ser algo, ¿no? Puede ser algo, pero ahora, no sabemos que las TIC son relacionales, ¿no? Se conjuntos. Las TIC son cooperativas. Internet es cooperativa en su estructura tecnológica y en su estructura social. Entonces, nos tenemos que la cooperación es una estrategia. Entonces, es una estrategia muy importante porque la cooperación nos ayuda en la funcionalidad, en la eficiencia, en la eficacia, en la inclusión de las tecnologías, ¿no? De las infraestructuras, ¿dónde le voy a poner? ¿Cómo hago, no? Por hacer que todos puedan disfrutar de esta posibilidad, ¿no? En los Estados Unidos, donde hay un gran presidente por mí, que es Barack Obama, en algunos lugares de los Estados Unidos hay una cosa bastante divertida, ¿no? Divertida es interesante como proceso. Hay personas que son personas que si no tengo recursos, no tengo trabajo, y le dieron una mochila. En esta mochila hay el wifi. Entonces, estas personas se van por los barrios donde no hay conexión para facilitar la conexión de las personas. Y también recibo un ingreso de 20 dólares al día. Entonces, tú puedes hacer dos cosas, ¿no? Ayudar a una persona que no tiene trabajo, y en el mismo tiempo. En Turín, nos dicen una cosa, no con los pobres o las personas sin trabajo, pero tenemos un problema de polución muy fuerte. Entonces, es muy difícil relevar la polución en tiempo real, ¿no? Porque los datos estadísticos te van a decir ayer, a día, a hoy, a día, pero no puede verse en este barrio, en estos barrios donde es más fuerte en un determinado momento, ¿no? Entonces, encargarlos 20 personas de ponerse una mochila y de ir por los barrios y relevar la contaminación y, a través de un teléfono celular, pasar directamente los datos a las centrales, en este modo que puedan relevar y hacer una análisis estadística precisa, ¿no? Esto es cooperación también, ¿no? Porque es un uso cooperativo de la tecnología. Y la tecnología, ¿cómo cooperar y compartir? ¿Cuáles son las reglas? La relación, el involucramiento, porque es costoso la comprensión. Ninguno te va a regalar nada, ¿no? El individualismo tiene, sobre todo hoy, un olor más significativo. El capital social, que es el capital de relaciones, y el capital cultural, que es el capital de cultura, de tradición también, ¿no? Porque la cultura es para construir un capital sociotécnico. En la noción de capital sociotécnico, que es muy poco trabajada en la sociología de hoy, define un conjunto de posibilidades que se dan cuando el capital social, el insieme de relaciones sociales, políticas y la tecnología, convergen formando un nuevo recurso, el capital sociotécnico. Un recurso que nos permite que las relaciones sean facilitadas en los momentos en que podría ser demasiado difícil o imposible. Entonces, pensamos al superamiento de las barreras espaciales de las redes sociales. Las relaciones pueden ser más difíciles. Las relaciones entre personas que viven en barrios diferentes pueden ser más difíciles. Y la creación de un capital sociotécnico puede crear un bien público muy importante, que es el conocimiento de otros, y entonces la tolerancia, ¿no?, que es un principio importante de la democracia. Y puede también incrementar la riqueza de una cultura, porque puede tener en cuenta otras cosas, ¿no? Entonces el capital sociotécnico puede ayudar a superar barreras. Esto es muy importante. Y esta mejor interacción genera, a su vez, capital social, por lo que el uso de TIC permite superar las barreras ampliando las redes sociales. Hemos hablado de tantas cosas, y voy a concluir. Por ejemplo, estamos en un proceso de duple relación entre átomos y espíritas, ¿no? Y la duple relación entre átomos y espíritas, hable del pasado del virtual al real, y del real al virtual, que fue el primer paje, genera dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque el conocimiento es una estructura económica que tiene su regla, que se basa sobre el intercambio de conocimiento, la reputación, que es muy importante. Si te puedes, en una red social, también en Facebook, tú tienes que construir un perfil que sea agradable al mundo, ¿no? Es muy importante tu reputación. Y en unas redes de trabajo, en unas redes escolares, es también importante la reputación de lo que hicieron las redes para crear el pegante entre las personas. Entonces, es una moneda la reputación. En la sociedad web 2.0, en la sociedad de las TIC, la reputación es una moneda, ¿no? Tú vas a ver solamente lo que haga la sociedad que dan los juicios sobre los bancos, ¿no? A, A, la categoriza. B, B, que van a destruir la economía de un país a través de la reputación, ¿no? Sin poner datos más específicos. Atención por otros bienes, no únicamente un material, pero son todos finalizados en el crecimiento del saber humano. ¿Cuáles son los mecanismos de regulación de este sistema económico? Libre circulación y reutilización de la información. Por esto es importante construir redes de profesores. No, porque la información tiene que circular y ser reutilizada. Si yo tengo una cosa en mi cúbico, no lo voy a compartir con el otro, no tiene sentido. Valuación por el grupo de spares, que nos da la reputación. Libertad para cada uno de reprender, corregir, reformular, adaptar y extender los contenidos existentes. Entonces, desarrollar nuevos conocimientos, dices nuevos, pero es nuevos conocimientos para mejorar aquello existente. Entonces, voy a concluir, hoy en día, nada es más importante de la escuela. Hoy en día, nada es más devaluado, ¿no? Que la escuela, ¿por qué? Porque no le da recursos, ¿no? Los financiamientos van a financiar otras cosas que en una escuela. Y, entonces, ¿cuál es el papel de los docentes y de los estudiantes que se van a volver? Docentes. Enseñar el alfabeto de las redes sociales, que es, Nos somos más inteligentes que yo. Apertura, acceso libre, de código abierto, data abierta, las relaciones entre pares, la cooperación entre las personas, cuesta en común de los resultados, actuar a nivel local y a nivel global, y también regresar la redefinición de los derechos de propiedad. Gracias. 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 Este es el lado luminoso de lo que se podría hacer con las redes sociales, pero también está lo que realmente se está haciendo con las redes sociales. Y hay un libro muy interesante de una investigadora que se llama Sherry Turkle, que es de Manchi, que se llama Alone Together, o sea, solos juntos, estamos solos al tiempo que estamos juntos. Y ella, bueno, la mitad del libro está dedicada al uso que hacen los adolescentes de las redes sociales, y hay un cuestionamiento muy fuerte a las redes sociales, incluso es una contradicción, pero ya hay estudiosos como Sherry Turkle que dicen que se están empobreciendo nuestras competencias sociales para la convivencia cara a cara, a partir de que convivimos más mediados por las tecnologías. Gracias. Entonces, bueno, a mí me gustaría conocer la opinión de la doctora Berra respecto a todas estas voces críticas que están emergiendo respecto a las redes sociales. ¿Otras preguntas? ¿Más preguntas o vayan pensando mientras contesta la doctora Berra? Hay un otro libro que va a decir que todo lo que hacen malas se vienen, ¿no? De los americanos. Yo solo conozco, yo conozco, yo conozco bien la literatura que dice el estarco, y no vi en una reunión together, y había no otro, o hay un otro, o hay un otro sucesivo ahora, no me acuerdo. No me acuerdo. El libro es el anterior. La vida, la vida, la vida y la vida, ¿no? es un tema realmente muy importante porque va a decir que esta es verdad porque es verdad, porque ella lo hizo sobre años de investigación son grupos de personas que son frecuentadores de la red y va realmente a decir como nosotros a través de la red vamos a crear a veces una identidad no vera una identidad muy débil muy débil y sobre todo nosotros tenemos la necesidad de los otros no en una relación real pero para confirmar nuestra idea y un consenso de decisión tenemos el episodio de decir yo quiero hacer una telefonada por ejemplo y ahora pongo mi problema en la red y digo, ¿vá por qué hacer esta telefonada? no, pero esto no es un real ayudo es una cosa que efectivamente pone muchos problemas un discurso muy complejo yo no soy una psicóloga social pero va a afectar mucho en las organizaciones de la vida porque afecta al proceso decisionario y la capacidad del sujeto de tomar decisiones autónomas o realmente decisión compartida de discusión con los otros porque también al suporte del concierto se pone con bien factico, ficticio, no sé cómo se dice esto es una situación por esto muchas personas que estudiaron la red que fueron muy, muy dedicadas a la red como Morazov o Jérôme Lagné que fueron uno de los primos que se entregaron con la red ahora tengo realmente una actitud muy crítica en la red yo voy a ver los aspectos positivos por ti porque yo no hablé solamente de Facebook Facebook, ¿no? Facebook es un medio muy inteligente que lo inventó pero yo voy a hablar cuando hablo de mente colectiva hablo de un proceso que es un proceso panicoso de construcción que utiliza la tecnología por algo definido por un objetivo y que no es solamente es de ponerse ¿cómo se dice? en una vetrina en una una vetrina de una tienda ¿cómo se dice? a su arco es una vetrina, ¿no? para mostrarse que esta es una situación que se va extendiendo en la red y pone muchísimos problemas porque si nos pensamos que en Corea que es el país la Corea del Sur que es el país más desarrollado en la tecnología hay niños de tres a cinco años que se van a pasar noventa horas la semana en la red en que uno tiene que hospitalizarse porque se vuelven a vivir esto está bien una culpa de los parentes de los padres que le dan a las personas ¿ya? y después yo soy de acuerdo ¿no? que son muy antivalentos pero tenemos que yo pongo una pregunta para usted ¿qué hacemos? como en el planeta de las simias de las simias tenemos que oscurar todo el progreso y llegar a un pasado o tenemos que disfrutar el progreso e intentar cosas para disfrutar de una manera mejor el progreso teniendo en cuenta la equivalencia de las tecnologías ¿no? y yo me pongo una otra cuestión muy importante la la ¿cuál? la ¿cuál? usted tiene que responder ahora ¿no se vende libre o no? ¿no se hace libre o no? es una pregunta muy difícil ¿no? es una trata pero uno para responder tiene que limpiar toda su ideología su creencia pensar un momento de mi reate libre o no me hace Twitter no hace más libre ¿qué sabe? ¿quieren comentar? es una pregunta yo creo que que si nos hace libres porque nos deja buscar lo que querramos en el momento que querramos y además promueve mucho la libertad de expresión por parte de nosotros los jóvenes los jóvenes yo pienso que si nos hace libres pero a la vez también nos hace un poco esclavizados nos esclaviza porque nos hace dependientes a ella concretamente doctora María Luisa me gustaría saber su opinión respecto a la posibilidad real que se sí por lo siguiente hablando de las materias híbridas y virtuales en las que estamos involucrados muchas de las personas que estamos en este lugar las redes sociales pudiesen ser utilizadas realmente como un mecanismo de retroalimentación al interior de las materias híbridas y virtuales en inteligencia de que son nada más 140 caracteres para poder disminuir un poco esta sensación de angustia de la relación asincrónica que surge en muchos de los alumnos ay profesor que complicada pregunta pero bueno voy a tratar de simplificar que pasa la versión que tenemos de Moodle aquí en la universidad Moodle es el software que utilizamos para lo que es el entorno virtual de aprendizaje la versión que tenemos no es la más nueva las versiones más modernas de Moodle las más nuevas permiten esta digamos interacción o interoperabilidad con redes sociales como Facebook como Twitter incluso como otros tantos espacios que hay en la red y que es la tendencia hacia lo que se entiende ahora más que un solo entorno de aprendizaje la idea es que los estudiantes se muevan en un ecosistema de entornos en donde la plataforma o el que le llaman VLE que es el virtual learning en la plataforma solo es un componente de este ecosistema en donde hay otros componentes que pueden ser desde un Dropbox o desde un YouTube o desde un Facebook o desde lo que se les ocurra que pudiera venir al caso este sería un escenario donde podríamos estar aprovechando o potenciando este uso de las redes sociales ahora está la limitación de los caracteres porque realmente solo aplica a Twitter o sea no aplicaría en otros casos y esta y esta y este mitigar la angustia del que usted habla pues yo creo que también es algo con lo que tenemos que aprender a lidiar los profesores porque bueno en un entorno presencial ustedes tienen clase el martes y si les tengo una duda pues tienen que esperarse hasta el otro martes a que vaya el profesor y no pasa nada no hay nadie que sufre ningún colapso nervioso ni mucho menos entonces los entornos virtuales debemos operar con una lógica similar o sea no porque supongamos que el profesor está conectado las 24 horas los 7 días de la semana esperemos respuestas inmediatas todo el tiempo o sea tenemos que aprender también a esperar que en las tecnologías también hay horarios también hay tiempos a los profesores les pagan las mismas horas que les pagan en el presencial y entonces no podemos estar mitigando la angustia aunque sea con tuiteos o sea hay que aprender a que estos tiempos que tenemos en la presencialidad pues también existen en la virtualidad ¿no? entonces pues digamos tratando de resumir si vamos hacia la fusión de los entornos virtuales de aprendizaje más formales como si fueran las plataformas y los más informales como son las redes sociales pero esto implica cosas el caso de la guay implica migrar a una versión más nueva de Moodle con todo lo que eso implica si ustedes no saben lo que es migrar de una plataforma a otra o sea hay que hay que amarrarse ¿no? porque puede ser pues vertiginoso ¿no? el proceso y el cambio es muy muy significativo tanto para los profesores como para los alumnos ¿no? ya más o menos no sabemos mover en la plataforma ya más o menos sabemos qué onda y de pronto nos ponen una versión nueva estamos otra vez perdidos y hay que aprender a usar la nueva plataforma ¿no? porque así de brutal es el cambio entre una versión y otra ¿no? pero bueno pues hacia allá va así estos ecosistemas de ambientes en los que van a vamos a habitar muy pronto con una serie de candados también ¿no? que debe de haber por la cuestión del manejo y el sensible pues precisamente por eso muchas universidades siguen optando por las plataformas porque son entornos controlados ¿no? y entonces tal vez entregar una tarea dice Mariela que ya no estamos en el copy-paste pero bueno ella nos revisa a los trabajos de mis amigos aquí todavía hay muchos que viven en el copy-paste entonces realmente cuando trabajamos en el copy-paste pues a los no importa mucho que sea en un entorno controlado pero cuando es una tesis que tiene de por medio tal vez una patente pues tal vez sí nos importa no entregarla en un entorno abierto o en donde cualquiera te la puede volar ¿otra pregunta chicos? no sean tímidos aprovechen a la autora doctora una pregunta de aquí de todas las facultades de la OAM ¿qué posibilidades podemos decir que está ya dentro de esta nueva dinámica virtual o quizás en esta etapa de lo híbrido particularmente de la OAM Depende desde donde veamos el porcentaje si vamos a hablar digamos de todos los programas educativos de nivel licenciatura que ahorita bueno ahorita aumentó significativamente porque como saben pues aumentaron tenemos ¿cuántos? ¿cuántos nuevos? ¿7? 32 no pero los nuevos programas educativos son 7 programas nuevos entonces si consideramos la totalidad de los programas educativos de nivel licenciatura con los nuevos tenemos cubierto con algún grado de virtualidad el 80% de los programas educativos eso sería digamos tomando la totalidad de los programas pero ¿qué pasa? esto es con proporciones muy diversas ¿no? porque si vemos por ejemplo en el ICE tenemos más materias virtuales e híbridas o en contaduría y administración que en otras facultades si vamos a artes por ejemplo yo puedo estar apuntando la licenciatura en arte es porque tenemos una materia virtual ¿no? pero es una ¿por qué? porque cambiaron plan de estudios e incluso otras que ya teníamos perdieron caducidad entonces es así de desigual o sea hay carreras que yo las cuento digamos como que ya entraron a la multimodalidad porque tienen una o dos materias y hay carreras que pueden tener 10 o 15 materias entonces así de desigual es el digamos pues la integración de las diferentes facultades y los diferentes programas educativos a la virtualidad y bueno les comento que la actual administración en el actual momento que vive la UAM ahorita el rector está apostando más fuerte hacia los programas totalmente a distancia entonces nosotros como el UAM no es que vayamos a dejar de atender lo que son las aulas virtuales que ayudan a las facultades sobrepobladas como dicen no vamos a dejar de hacerlo pero vamos a empezar a desarrollar carreras totalmente a distancia y también estamos trabajando en un banchillerato totalmente a distancia eso pues nos va a acercar más a ser una universidad totalmente multimodal porque vamos a tener desde oferta totalmente a distancia hasta la oferta multimodal que tenemos ahora en donde los entornos virtuales pues interpenetran digamos lo que es la educación tradicional bueno bueno con respecto de todo esto de las comunicaciones las redes sociales usted mencionaba que de donde viene el internet ya es un uso gratuito ¿qué diferencia hizo el que fuera el internet gratuito en su país y que podría dar de beneficios que en México se hiciera el mismo beneficio de tener internet gratuito no en mi país internet no es gratis yo he dicho que hay países europeos como la Lituania o la Finlandia y también otros países donde hay internet gratis también en países chiquitos como en Islandia donde se puede conectar en Italia internet no es gratis pero hay grandes programas sobre todo regionales de los gobiernos regionales que van a sobre todo mi región en la pasada de legislatura fue una región virtuosa porque van a implementar la posibilidad de conexión y se van a van a crecer muchísimas propuestas de proyectos y acciones donde hay un conjunto muy importante de interacción social entre la pública administración y sobre todo las asociaciones de los comerciantes las asociaciones de los comerciantes por ejemplo las asociaciones de los empresarios o instituciones universitarias que se van a poner como el provider de internet que va a ofrecer la internet gratuita y van a crear una interconexión entre un lugar diferente por tener posibilidades de tener con la misma identificación el acceso y van también a promover esto es muy importante políticas de alfabetización porque por ejemplo van a decir ok una empresa yo me pongo como provider como corredor de internet y por el abuso residencial uno tiene que pagar no mucho pero yo regalo la condición a la escuela y la escuela va a hacer cursos por la población de viejos o va a hacer cursos por las personas que viven en una casa de viejos y hay tantas cosas como esto que va a difundir el conocimiento y el uso de internet no es gratuito sería muy importante pero no puede ser gratuito porque el tiempo había el monopolio de las compañías de comunicación hoy había dos cosas en Italia uno el monopolio de las compañías de comunicación el segundo es que uno tenía que ser identificado ahora se abolía la identificación entonces aumentaron los formidores de internet ¿no? entonces se abrió un mercado muy rico también por empresas por servicios por todas estas cosas y después se abrieron en un combate muy fuerte con las compañías electrónicas la competencia muy fuerte con las compañías electrónicas la posibilidad de difundir el internet esto es muy importante porque la gratuito del acceso de la condición es una condición básica necesaria pero no suficiente ¿no? por un buen utilizo de internet a mí me gustaría agregar algo no sé si alguno de ustedes estuvo ayer en la firma del convenio de la de la UAM con el gobierno del estado bueno porque ayer bueno un acto importante en el que se firmó un convenio y hubo declaraciones importantes del gobernador a este respecto ¿no? porque hay una digamos una nueva red que le denomina la red NIVA que está actualmente en México armándose que es una nueva red para conexión internet y se está utilizando todo lo que lo que se llaman los hoteles así les llaman los hoteles de la Comisión Federal de Electricidad para utilizar toda esta esta conectividad de la Comisión Federal de Electricidad y se están plantando nodos en todo el país uno de los nodos de la red NIVA va a estar aquí en la UAM por ejemplo entonces el gobierno del estado Morelos está apostando a aprovechar la red NIVA para que todos los espacios públicos tengan conectividad gratuita o sea espacios públicos ya no sé principalmente escuelas y lo que es todos los centros de salud y lo que bueno lo que son los espacios públicos tipo bibliotecas entonces Graco dijo habrá que ver si es cierto que sucede pero dijo que en su gobierno él apostaba por un acceso universal a internet en Morelos y que todo el acceso a la red NIVA iba a ser gratuito entonces bueno pues este tipo de discursos ya no nada más son de los países desarrollados en países como el nuestro ya se empieza a hablar de que el acceso a internet podría ser un derecho constitucional de lo que se va al menos para todos los universitarios y toda la población morelense principalmente y todos los jóvenes ayer el gobernador que va a haber nodos va a haber espacios abiertos va a haber le llamo paraguas ¿no? que van a estar esos espacios en los jardines en los diferentes plazas en las pues quiero suponer que en las presidencias municipales espacios públicos para ver para que se dé ya la red gratuita del uso del internet al menos en Morelos si tengo una pregunta buenas tardes y creo que es una pregunta muy obvia pero no sé bueno yo quisiera preguntar por qué dos personas que están dedicadas como al estudio del internet y las redes sociales no tienen un facebook personal sé que seguramente han convivido con la red y la conocen pero a mi me entrega por qué no tienen un facebook y entiendo que exponer la vida por medio de las redes sociales es una de las posibilidades pero también yo encuentro como una de las virtudes de las redes sociales ser un medio y es ahí donde tiene creo yo una utilidad que proyecta más al progreso de la educación vallana y porque también he encontrado algunos personajes que están dedicados a ciertos temas y que el facebook le sirve como una plataforma más entonces yo creo que si si imaginamos a dos doctores o doctoras en una plataforma como esta subiendo materiales compartiéndolos que es distinto a compartirlos por ejemplo en una comunidad universitaria porque yo siento que acá en el facebook y en el twitter se presta para ser completamente abierto extensiva la invitación a llegar a un artículo por ejemplo para llegar a un material específico entonces quisiera saber cuál fue como lo que pidió no llegar a abrir un perfil si hay una diferencia entre el perfil público y un perfil privado yo pongo un punto importante internet es un espacio público no es un espacio es un punto muy importante porque lo que voy a poner en internet puede ser visto de todos entonces yo puedo poner mi elección de ponerme en este espacio público público o no yo puedo utilizar facebook puede ser el próximo año y lo voy a hacer por poner la red que estoy construyendo la página web que estoy construyendo sobre el curso o puedo trabajar con personas que utilizan facebook para hacer los cursos pero yo no quiero como María de la Verga ser en facebook porque no no me interesa tener todos estos tipos de conexiones en facebook y yo voy a perder mucho porque mi familia que no vive en Italia son todas en facebook yo no voy a conocer nada de estas cosas y yo no soy amiga de sus amicas pero yo defiendo la miya individualidad y como mujer y como persona y como estudiosa cuando tengo este programa lo voy a poner en facebook no no con miligros nombre o con cosa y cuando pongo un artículo en la red y yo lo hice porque voy a publicar sobre el red en commons no lo voy a publicar en el red en commons y lo voy a poner en un siglo abierto donde las personas las pueden y cuando decidí representar el libro de ángel lo puse en youtube y si me ocurre puedo tener una cuenta en twitter que tiene un significado muy diferente desde facebook pero puedo pensar yo no soy una estudiosa de los comportamientos de las personas en las redes sociales y entonces no tengo por mí misma la utilidad de estar en facebook después facebook es un sitio que tiene muchos problemas de implicación sobre la privacy y entonces yo no quiero ser controlada tanto pero ya me controla Skype cuando lo uso que escuchan mi telefonada ya saben bien el correo electrónico vas a enviar tu correo y después te va a llegar la publicidad con lo que tú comentaste en tu correo a veces entonces hay un utilizo de un espacio público que yo voy a utilizar de manera profesional y a tener mi riesgo ¿no? este riesgo porque si voy a hacer el amor en un parque tengo que pagar las consecuencias si pongo mi cosas en internet tengo que saber cuáles son las consecuencias ¿no? porque internet es un espacio público y yo quiero defender mi espacio privado porque como digo una gran estudiosa de los nazismos Ana Arendt cuando render todo público se da a quitar privatizidad que fue una cosa que los nazistas aplicaron en los campos ¿no? quitar la privatizidad eso quiere decir la libertad como persona es una respuesta personal bueno la pregunta del compañero me parece que es realmente importante pero habla de una tecnología el problema es la el software libre y la libertad para comunicar el pensamiento y el conocimiento es una estructura social la que tenemos en la universidad que por ejemplo este libro que va a estar ahí en la puerta porque aquí la doctora del antiguo capítulo hemos solicitado que sea de acceso libre y que esté en la red y la universidad no nos ha concedido todavía este que es un derecho de los estudiantes y de los universitarios ¿quién nos financia a los investigadores? pues la sociedad a través de PROMED a través de CONACYD y entonces ¿por qué tener y no tener acceso al conocimiento de todo tipo de conocimiento científico tecnológico ¿sí? porque no hay una cultura precisamente del punto esencial que decía la doctora Guerra las redes son cooperación colaboración abierta y disponible para todo quien quiera adquirir el conocimiento yo creo que nos falta construir esta cultura y hay muchas ofertas pero también yo quiero insistir se habló aspectos pero no se habló del aspecto político y movilizador de las redes sociales que es el despertar de la nueva generación de la nueva juventud y nos están ofreciendo promesas promesas a diario en la radio en la prensa en la televisión los únicos que pueden hacer que esas promesas se conviertan en hechos y no en falsas son los jóvenes a través de las redes ¿por qué no estás en Facebook? bueno voy a ser muy breve pues finalmente yo creo que cuando estudias todos estos temas digo yo tengo más de 10 años trabajando en el tema y me imagino que la doctora también tiene años trabajando en tecnologías pues también te vuelves más crítico entonces de pronto primero pues hubo todo un boom porque ahorita ya se estableció Facebook pero igual Facebook fue MySpace por ejemplo y también he estado las otras oportunidades como LinkedIn y bueno en Emilia entonces yo lo primero es que a mí me gustó observar y entre más observé la verdad entre más estuve observando qué pasaba sobre todo en la primera oleada de los redes sociales menos ganas tenía yo de estar ahí precisamente por un poco lo que hice en Mariela que es así como como este escaparate humano a mí como que como que hicieron yo no quiero estar en una vitrina después viene una segunda oleada en donde ya hubo ya hay una digamos mayor capacidad de gestión por parte de los usuarios en donde realmente puedes separar mejor lo que quieres que sea público lo que quieres que sea cuidado ya puedes gestionar y controlar mejor lo que pones pero entonces viene este segundo cuestionamiento de decir bueno ¿por qué todo lo que yo pongo ahí no es mío? ¿por qué es de otra persona? ¿por qué si lo borro nunca lo borro y siempre se queda ahí? ¿no? y todo este tipo de cuestionamientos entonces sientes que otra persona tiene el control sobre lo tuyo y dices bueno ¿por qué? porque quiero poner el control en manos de otro y luego aparte como tengo la comodidad de que estoy en un equipo en EYM en donde podemos hacer uso de las redes sociales sin que sea personal pues entonces en EYM tenemos Facebook tenemos Twitter tenemos un canal de YouTube entonces en términos de aprovechar las redes claro que las aprovecho pero no tengo que tener un espacio personal entonces las uso de manera institucional y en lo personal pues yo tengo relaciones cara a cara todavía hablo por teléfono por ejemplo con mis hermanos hablo por teléfono normal y cosas de ese tipo y bueno pues si no no quiero sacrificar la convivencia tradicional por una convivencia mediada ¿no? entonces yo creo que el problema de estudiar demasiado las cosas es que te vuelves demasiado analítico y demasiado crítico y a veces hasta un poco cínico respecto a ciertas cosas ¿no? entonces por eso no estoy en arte yo no soy en Facebook pero yo estoy en LinkedIn porque es diferente porque es una red profesional donde tú vas donde tú puedes dirigir las personas puede escribirse es importante porque es una red también que sirve con investigación porque tengo todas las listas precisas de personas que puedo contactar para venir ¿no? porque no es privado porque no es privado que no es privado porque no es privado que 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 no es privado Gracias.